Bueno, se acerca el fin de semana y ustedes vayan previendo lo que pueda ocurrir. El Centro de Operaciones de Emergencias declaró este jueves alerta verde para cinco provincias por posibles inundaciones repentinas de ríos, arroyos y cañadas, así como también posibles deslizamientos de tierra por las lluvias ocasionadas por una vaguada frontal sobre los poblados de las regiones norte, la línea noroeste y también el Cibao Central. Las provincias bajo alerta son Puerto Plata, Montecristi, Dajabón, Santiago Rodríguez y Valverde.